Música Actualmente el pueblo haitiano está en la calle Por dos razones Primeramente el pueblo está pidiendo explicación del dinero del petrocaribe Sabemos muy bien el dinero del petrocaribe es un programa que impulsó el gobierno venezolano Para poder desarrollar a Haití en bienestar del pueblo haitiano Y el gobierno haitiano gastó este dinero No hay escuela, no hay hospital El pueblo tiene hambre, está pasando hambre en la calle Y es el momento donde el pueblo toma decisión para salir en la calle Para pedirle al gobierno, para darle una explicación al dinero que Venezuela dio a Haití para su desarrollo Comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla Para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de petrocaribe ligados a Venezuela Las presiones de algún modo resultaron efectivas Ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur Claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010 Nosotros como pueblo no vamos a permitir que el presidente Titres, Jovenel Moïse, eche a perder la relación que Haití tiene con Venezuela más que 200 años El imperialismo está haciendo una jugada con nosotros para poder olvidar la historia Un pueblo que olvidar su historia es un pueblo sin memoria Ya no queremos más el gobierno de Estados Unidos en Haití Ya nosotros, el gobierno de Estados Unidos no hace mucho daño en Haití Estamos aquí en el Congreso Internacional de los Pueblos para decirle al mundo El pueblo de Haití quiere ser libre Estamos pidiendo la libertad plena del pueblo de Haití Imagínate, el pueblo en la calle más que 15 días por hambre La OEA no dice nada La ONU 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 no dice nada